Ay, mi madre, ¿ahora crees que mi hermana es una gallina? ¿Y qué hermana es esa? ¡Ganibalki, Danibalki! ¡Ganibalki! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Ganibalki! ¡Ah, por ella! ¿Crees que es una gallina? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Como mi hermana una gallina, yo había hecho más. ¿Por qué ella no se puede quedar sin hambre porque la gallina come más? ¡Nanita, digo gallina! ¡Nanita, digo gallina! ¡Helmanita, hermanita! Tú no eres ninguna gallina Mira como ella se fue como una gallina Manita, ve que tú no eres ninguna gallina Hermana mira, es una gallina, no eres tú que eres mi hermana Ahora sí, tengo un plan Como mi hermana una gallina no va a comer Y capo yo ¿Cómo que yo soy una gallina? Yo estaba jugando era ¡Coco y cortado!